. Ta bella calla, bella pero calla, se ve bien, sabe bien, huele bien, ta to bien. Bella calla, ta bella calla, bella pero calla, se ve bien, sabe bien, huele bien, ta to bien. Bella calla, corre por su sistema, una vitamina que la mata, esa muchacha se vuelve loca cuando la luz es tan apagada. Víbora que me devora, con la bemba colorada como me gusta. Ma, yo creo que tú te luzcas tranquila, que te debe llevar. Como se ve, me vuelve loco, no sé por qué, me desfoco, quiero pegarla para llevármela conmigo a mi habitación. Bella calla, bella pero calla, se ve bien, sabe bien, huele bien, ta to bien. Bella calla, ta bella calla, bella pero calla, se ve bien, sabe bien, huele bien, ta to bien. Bella calla, bella calla. Yo le meto a lo máximo, súper exclusivo pa' ti, ma, el más abusador. Yo sé que te gusta la oscuridad, que era este rincón y que tú quieres que yo te deje duro, que te azotee duro, duro contra el muro. Mama, me aseguro como yo, no hay ninguno, por eso que no me apuro. Yo no me desespero, pero te paro los pelos. Mama, tú sabes que lo mío no es juego, que soy el que detrás de ti iba pa' llevarte conmigo. Hasta que amanezca los dos debajo de nuestra sabana. Donde no pasaba nada, ma, tú encárame encima mío. Calor, no hay frío, dos cuerpos moviéndose, tomándose. Debajo de las luces, flashándome una música puesta por DJ. Y bla, esta bella calla, bella pero calla. Se ve bien, sabe bien, huele bien, está todo bien. Bella calla, esta bella calla, ya pero calla. Se ve bien, sabe bien, huele bien, está todo bien. Bella calla, esto es solamente pa' que te vuelvas loca, pa' que tú te toques solita, mamá. Pa' ver cómo te toques pa' que tú te pongas de cara. Este calor que te sofoca, que te mata, que lo deje. Que te vayas conmigo, mamá, no hay más nada que hablar. Y me gusta porque tú eres tímida. Vámonos, pero la intimidad no dice nada. La oscuridad queda, la soledad se rellena cuando tú llegaste al lado mío. Mama, yo soy tuyo, tú eres mía. Bella calla, bella pero calla. Se ve bien, sabe bien, huele bien, está todo bien. ¿Qué hora es? Ya bella calla, bella pero calla. Se ve bien, sabe bien, huele bien, está todo bien. Bella calla, esta bella calla. Bella pero calla. Se ve bien, sabe bien, huele bien, está todo bien. Bella calla. Mimo, si quieres matar, no lo matamos. Y ellos quieren que nos matemos. Me ha buscado. Y yo, yo como... ...es ahí, whatever. PESCA Gracias por ver el video.